En la noche de ayer tuvimos reunión con los papás de los alumnos que van a ingresar a primer año. La cantidad de alumnos que tenemos inscriptos son 78 para primer año en tres divisiones de 26. Este año quedaron las tres divisiones del mismo número. En esa reunión se le informó a los papás un poco sobre cómo se iba a trabajar durante el año. Se les repartió un acta acuerdo que los papás tienen que firmar donde las dos partes nos comprometemos. Tanto los papás a acompañar a sus hijos como de nuestra parte, del colegio también. Y bueno, una copia de ese acta acuerdo ellos se lo llevaron a su casa y una copia queda para la escuela. También se les repartió otra hoja donde los papás nos autorizan a nosotros a subir fotos de sus hijos. Porque como los hijos son menores, nosotros necesitamos de ese permiso para poder subir las fotos al Facebook. Siempre que se trate de actos escolares, viajes, olimpiadas o cualquier otra actividad que realicemos desde la escuela. La verdad que fue muy positiva, vinieron muchos papás. Y bueno, para los papás que no pudieron asistir anoche, les pedimos por favor si se pueden acercar entre hoy y mañana, estamos hasta las 13 y 10, a retirar esos papeles y así charlar un poquito también con cada uno de ellos. Con respecto al inicio del ciclo lectivo, mañana nosotros tenemos una reunión plenaria con todos los docentes. Ahí se va a tratar bien el tema y sobre el mediodía ya vamos a tener una definición. Así que bueno, les pedimos a los papás que estén atentos porque se va a publicar por el portal, lo vamos a dar a conocer también por el canal, las radios, Facebook, se les va a avisar a alguno de los chicos para que ellos a su vez avisen a sus compañeros. Así que bueno, tendrán que estar atentos. Todos los años que venimos trabajando, en la parte pedagógica, todos los años nos replanteamos la cuestión de cómo poder enseñar mejor. Sinceramente, bueno, es un planteo que viene también del ministerio, donde uno hace lo posible para que cada uno de los chicos aprenda. Obviamente, después está la libertad de cada alumno de querer aprender o no querer aprender. Y sinceramente, o sea, hoy lo que vemos es que si no trabaja en equipo, realmente no se va para adelante. En todas las instituciones están pasando las mismas cuestiones. Nosotros no somos ajenos a esa realidad que sucede de repitencia, de abandono o de pasar de año, lo que fuere. La circunstancia en la que viven cada uno de los jóvenes. Los jóvenes, vuelvo a decir, de Carlos Poligrini, son todos muy buenos. Muy buenos. Se puede dar clase tranquilamente en esta institución, porque los chicos colaboran muchísimo. También de nuestra parte está el hecho de poder hacer mejor las cosas y también junto con los padres. O sea, el otro día hablando con la supervisora, hablábamos de esta cuestión. Si no trabajamos todos con un mismo criterio, en el sentido de tirar todo para adelante, con esfuerzo, a veces los resultados a lo mejor no son tan lo esperado. Nosotros, si querés te comento algo con el tema de lo que nos está sucediendo últimamente, que son las repitencias, como en todos los lugares y en toda la zona, estamos en la misma estadística. Son cosas que suceden. No son grandes problemas, no son dramas. Hay que tomarlo como un acontecimiento que le suceda a una persona, a un alumno, y que no es fácil para la familia ni tampoco es fácil para nosotros eso. Pero bueno, son cosas que suceden. No es para abandonar, no es para dejar, es para volver a empezar. Después está en la decisión de cada uno qué quiere hacer. Y eso me parece lo más correcto, ¿sí? Porque, bueno, son decisiones personales. Pero insisto, la educación no es solamente el conocimiento, sino la formación integral. Y que un chico pase o repita no quiere decir que sea mala persona o buena persona. Todos somos buena persona. Y después, bueno, nos pueden suceder estas cosas. Pero vuelvo a insistir, en la parte pedagógica se busca siempre que todos podamos llegar a aprender. ¿Sí? Bueno, estamos en ese camino. Hacemos lo posible. No es fácil porque las demandas de la sociedad son a veces bastante difíciles y uno tiene que estar a la altura de eso. Y a veces hay que prepararse también para estar a la altura de la sociedad y de lo que se nos pide ahora. Entonces, bueno, estamos en un constante capacitarnos y en un constante hacer cosas para poder mejorar esa cuestión pedagogía. Creo que trabajar en equipo se refiere a trabajar con los padres. Y además también creo que estamos en una época donde, bueno, ya hace varios años la tecnología cubre un campo muy importante. Me parece que está bueno eso de las capacitaciones. Y también creo que es una forma de atraer y también de poder llegar de otra forma al alumno para que se eduque. O sea, para que pueda leer de cosas que a mejor antes no leía, me parece a mi consideración. Exactamente. Dos cosas que vos decías, Cristian, que tenés razón. Uno, el trabajo articulado con los padres. Nosotros todos los años, son tres trimestres en la escuela de tres entregas de libreta, pero antes de cada entrega de libreta se va llamando a los padres para ver cómo va evolucionando su hijo. Para que no se sorprenda a nadie cuando le llegue la libreta en la mano, ¿no? Entonces, a lo mejor eso puede llegar a ser hasta molesto a veces, llamar a los papás, pero es en beneficio, ¿sí?, de su hijo y del alumno de que pueda el papá saber la trayectoria de su hijo y que no se sorprenda cuando le llegue la libreta. Entonces, como bien decía vos, trabajar en conjunto con los padres es el criterio que venimos tomando hace estos tres años. Y después con la nueva tecnología, obviamente que es un desafío enorme. Nosotros lo que tratamos de hacer es, las nuevas tecnologías, incorporarlas, no desecharlas, y tratar de, a veces, nosotros decimos siempre esto en las nuevas tecnologías, los chicos a veces se informan, pero no se forman. Entonces, es difícil a veces buscar información que sea formativa. Entonces, ayudarlo a que ellos mismos puedan manejar esas cuestiones de la información y que les ayude a formarse en eso, ¿no? Nosotros también no somos de la era de la tecnología y nos tenemos que acoplar a eso, por eso también, como te decía, las capacitaciones que vamos teniendo durante los años para poder estar a la altura de esas circunstancias. El trabajo en equipo. Justamente ayer yo estuve reunida con Mónica Chiavrera, que es nuestra supervisora de SPEPS Zona Norte, y junto con otros cuatro supervisores más de otros distritos. Ellos lo que están haciendo, trabajan en equipo también. Bien, salen los cinco juntos y van a distintos sedes de los distintos circuitos. Por ejemplo, ayer estuvieron en Rafaela, citando algunas escuelas, y mañana, por ejemplo, van a Avellaneda. Entonces, ellos también destacaron el trabajo en equipo que ellos están haciendo. ¿Sí? O sea, todos en forma coordinada. Y también, a raíz de esto, de las nuevas tecnologías, lo que ellos propusieron, es hacer un grupo, formar como un grupo colaborativo con todos los directores de las distintas escuelas. Donde ahí cada uno puede volcar su problema, o cómo solucionó un determinado caso. Entonces, vos por ahí leyendo te puede servir, ¿sí? Como ejemplo, para tomar la misma decisión o no, según el caso. Pero todo colaborativamente, ¿no? En una plataforma. Nuestro caso, bueno, tenemos la suerte de contar con Ariel, ¿sí? Que, bueno, es vice director. Vamos a trabajar también en conjunto con la nueva representante legal, que es la señora Liliana Balinotti. Con el padre Diego, también, ¿sí? Con los docentes, con los secretarios. Es decir, siempre trabajando colaborativamente. Nosotros, este año, tuvimos que hacer, después si querés pasar a ver, una parte nueva de la galería, del piso, que eso ya está terminado. Estamos terminando el Zoom, con el cielo raso, que ya falta muy, muy poquito. Y se ha adquirido un terreno, justamente, lindante, con el Zoom, un terreno de unos 15 metros por 12, que realmente lo necesitábamos porque la escuela no tiene más espacio físico y necesitamos construir un laboratorio nuevo, una sala de informática, otro salón de clases. Y, bueno, entonces se vio la posibilidad. El señor Hugo Páez estuvo dispuesto y, bueno, y nos vendió parte de ese terreno.